La tranquila ciudad de Tomatí fue blanco de un multimillonario asalto en la jornada de hoy. Alexis Avero está en ese punto y nos relata detalles. Hola Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Marcelo, todo ocurría cerca de las 11.45 aproximadamente, cuando y según ya podemos observar en estas imágenes de circuito cerrado, a bordo de un vehículo, presumiblemente un automóvil de la marca Toyota tipo Ronx, de color rojo, llegan los asaltantes, descienden dos. Primeramente lo hace una persona, mientras que el vehículo se estaciona con dirección al callejón por el cual ingresaron y por el cual posteriormente escapan. Sube esta persona, da la voz de asalto, pero previamente le decía a una de las víctimas que era el enviado de uno de sus conocidos para posteriormente dar la voz a asalto. Siguiendo siempre la secuencia captada por estas cámaras de seguridad, vamos a notar que en un momento dado los delincuentes intentan darse ya la fuga y de hecho se chocan con dos personas que intentaban auxiliar a quienes estaban siendo asaltados. Es el hijo y es así también un funcionario de la estación de servicios. ¿Por qué intervienen ellos? Esto ocurre en la segunda planta de la estación de servicios, ubicada en pleno centro de la ciudad, de la tercera a una y cuadra y media de la comisaría jurisdiccional. Entonces, cuando tanto la víctima, don Roque, como su hija, gritan desesperadamente, entran en acción estas personas, ya los delincuentes cargaron en sus bolsos, en sus mochilas, el dinero sustraído de la zona administrativa, unos 46 millones de guaraníes para posteriormente darse a la fuga. El dedo y el acá me cortaron. ¿Cómo te cortaron? Resulta, estás viendo el vídeo que está en la ventana esa, arriba. Y bueno, estaba con mi hija, estaba en mi escritorio y delante de mí estaba mi hija. Y se subió al delincuente con una carpeta. Y vengo de parte de fulano de tal vez. ¿Se presenta como otra persona? Como una persona, como un cliente mío. Y bueno, le dije... ¿El nombre que dijo de tu cliente? Mi cliente, mi cliente, o sea que me conoce por lo visto. ¿Sabe de tu cliente? Claro. Y yo calculo que es lo de por acá nomás también. Porque me dijo bien, fulano, vengo de parte de fulano, acá te traigo una carpeta. Y es de la cerámica, me dijo. Como yo tengo cerámica también. Ah, entonces ya otra notificación. Justo en ese momento me estaba llamando a la fiscalía de cada cupé por otro asalto que me habían hecho. ¿Acá? En la otra estación. Tengo otra estación que está a la salida. ¿Tengo cliente madrino o...? No sé, hija, o pah. ¿Es la sexta vez que te salió? La sexta vez. Y en la otra estación me había asaltado hace dos años por ahí y se va siempre la notificación para que se vaya mi hija con los playeros a hacer la declaración. Pero nunca lo pueden hacer. Y entonces yo le iba a llamar a la fiscal a que mi hija no podía asistir a la audiencia. Y en ese momento entra y me presenta su carpeta. Una carpeta roja así me la presenta y yo abro la carpeta para revisar qué era su contenido. En ese momento me da un tongo por la boca. Y allí mi hija que estaba enfrente de mí comienza a gritar. Me levanto yo para reaccionar yo para pelearse, pero había sido que estaba entre dos. Y allí le da otro tongazo a mi hija ya. Y me da, al levantarme yo me da otro y me caigo yo de estar en el escritorio. Y allí abrí la ventana esa para gritar porque había mucha gente aquí en la playa. Porque mi hija comenzaba a gritar, gritar desesperada. Y entonces para que alguien nos auxilie. En ese momento a mi hija le pega, un tongazo le da a la... ¿Cómo ves? Sí, a mi hija y la agarra de la boca para no gritar más. Y le tira encima de ella. Los ladrones estaban desesperados porque ya intervinieron los hijos, los funcionarios y así también los agentes de la Policía Nacional quienes fueron alertados. Entonces salieron corriendo. Pero quien lo hizo más rápidamente fue el conductor del vehículo rojo. Los dejó abandonados a su suerte. Y los otros dos delincuentes quienes tenían el arma de fuego no tuvieron otra que en su huida corriendo asaltar a una mujer a quien la despojaron de su camioneta. La apuntaron con un arma de fuego, subieron a su camioneta. Testigos de esto también fueron niños que quedaron traumatizados ante esta situación. Sin embargo, esa camioneta más adelante tuvo que ser abandonada. Teniendo en cuenta que presentó desperfectos mecánicos, de igual manera los sospechosos no fueron detenidos. Estábamos en la plaza con mis hijas, chicos de un colegio ahí de la zona, plantando árboles en un cauce, un arroyo de la plaza, ¿verdad? Y, bueno, de golpe vienen, aparecen dos personas, dos hombres caminando y agarran una de las motos que estaban ahí estacionadas al lado de mi camioneta. Intentan arrancar una, intentan la otra, ¿verdad? Y rápido, rápido decían a decir, ¿verdad? Apurate, qué sé yo. Y cuando me doy vuelta para gritarle a los que estaban plantando, veo que ya abre la puerta de mi camioneta. Le digo, ¿mi camioneta? Y ya entra uno y sale otro y me apunta con un arma, ¿verdad? Y me dice, tranquila señora, tranquila. Y el arma sigue. Y yo estaba con mis nietos. ¿Ustedes son las criaturas? ¿Vieron que te apuntaron el arma? Sí, un bebé de un año y dos meses en su carro, mi nieta de cinco y el otro de diez. Yo los pongo atrás, me ubico delante del carro, ¿verdad? Y mi nieto levanta las manos así y le dice, tranquilo, tranquilo, le dice. Una criatura, ¿te imaginas? Bueno, fue todo así tan rápido, ¿verdad? Suben a la camioneta, se van. Se quedan a mitad de cuadra otra vez porque la camioneta está con problemas. Y había gente tomando mate en Tereré ahí afuera. Y al pararse la camioneta les apuntan a ellos y salen corriendo todos otra vez ahí de la casa, ¿verdad? Arrancan otra vez la camioneta y se van. Pero así, de la nada. Un momento que vos jamás te vas a imaginar que va a pasar, ¿verdad? Con las criaturas encima, no, la impotencia, la rabia. O sea que vos estás supeditada ahí a que ese X te haga así, este movimiento nada más y te cambie la vida. No puede ser que no tengamos un rato de ocio, de tranquilidad sin que algún malhechor te aparezca de cualquier lado. Por eso, señora. Con fuerza, fuerza. Gracias a ustedes. La ciudad de Tomantí, hasta no hace mucho tiempo, era considerada una de las más tranquilas del departamento de Cordillera. Sin embargo, al menos cuatro a cinco asaltos consecutivos que se dieron a lo largo del año, realmente hace que se sienta la inseguridad. Uno de los más llamativos se producía a mediados de este año cuando asaltaban a los propietarios de un supermercado. Se llevaban la suma cercana a 300 millones de guaraníes, pero algunas conexiones especiales. Hablamos de particularidades en torno a los atracos que se producen en esta ciudad. Todos se producen en inmediaciones de la comisaría jurisdiccional. Eso, evidentemente, hace presumir que debe ajustarse el sistema de prevención en esa ciudad, teniendo en cuenta que varios atracos ya fueron perpetrados prácticamente en narices de la Policía Nacional. Lerta, realmente, Alexis, para el departamento de la policía que cubre allí en la zona de la cordillera. Y atención a que estamos llegando a una época sensible del año. Fin de año, aguinaldo, movimiento económico y, evidentemente, los delincuentes van a estar ahí al acecho. Gracias, Alexis. Hasta cualquier momento. Hasta luego.